Hola y bienvenidos a todos, a nuestro especial de modelos deslumbrantes y talentosas de diferentes partes del mundo. Hoy les presentamos a 5 mujeres que no solo han conquistado nuestros corazones con su belleza, sino también con su increíble talento y carisma. 3 de ellas nacieron en los Estados Unidos y han acumulado millones de seguidores a nivel mundial. Las otras dos estrellas provienen de Bielorrusia, donde son icónicas y muy admiradas en toda Europa. Estas mujeres merecen ser reconocidas y celebradas por su impresionante belleza y su influencia global. No olvides suscribirte y regálame un me gusta, eso le ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.